hola bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer un pay de queso o un cheesecake como éste manos a la obra los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el pay de queso crema son estos painilla 4 huevos queso crema la lechera y el plato para pay que viene preparado viene listo para poner ahí la mezcla y leche en medio taza de leche vamos a poner en la licuadora la media taza de leche de galón vamos a poner los 4 huevos vamos a poner la cuchara una cuchara de vainilla vamos a poner la lata de lechera y vamos a incluir la barra de queso toda completa y vamos a licuar todo junto vamos a licuar por dos minutos por un minuto bueno vamos a que tenemos listo nuestra mezcla que vamos a ponerla esta mezcla nos rindes y rindes y rindes y rindes para dos cheesecake, dos pies de queso vamos a poner mitad y mitad vamos a ponerla Así es como quedan los dos pies de queso. Vamos a meterlo al horno a 300 grados Fahrenheit. Como ven, así quedó nuestro pie de queso. Se ve delicioso, se ve muy rico, antojable. Gracias por ver el video.